¿Hermanita? ¿Cómo puedes ser tan idiota? ¿Qué pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Todavía tienes la conciencia de preguntar tú? Alesia, si no me dices de qué se trata, no nos vamos a entender. Mira el mensaje que te acabo de mandar. ¿De dónde estás? Mira, eso no interesa. Lo único que sí te voy a decir es que no voy a permitir que hagas sufrir a Yuli, ¿ya? Hermanita, ¿puedes no hacer todo un drama? Además, Yuli ya tiene un interés amoroso. ¿Y quién? ¿Su amigo del policlínico? Sí, su amigo del policlínico. Ay, por favor. ¿Por qué? Los amigos no se hacen masajes en las manos y en los pies. ¿Masajes? Sí, así que no trates de defender a tu amiga. Mira, me cuesta mucho creer lo que me dices. Bueno, acéptalo. Por más cruda que sea la realidad, Yuli puede hacer con su vida lo que quiera. ¿Y tú por la vista ya lo estás haciendo? Sí, y yo no le hago daño a nadie, ¿ok? Ahora permiso que voy a seguir trabajando. Chao. Esa foto vino de la cocina. Como te decía, hay lugares que ni siquiera conozco de acá. Y la primera vez que llegué estaba bien nerviosa, pero me acuerdo que Frankito, que ya lo conocí, me mostró todo. Te mostró todo el lugar. Te juro. Cuando yo llegué también estaba perdido, de hecho. Pero nadie te mostró. No sabía dónde está el baño, lo que me dio. No sabía nada. Sí. Sego mal. No, pero te vas a acostumbrar porque no se ha venido un montón. Claro, voy a venir más. Chévere. Baja. ¿Quién de ustedes le envió la foto a Alesia? ¿Fuiste tú? Yo no vi ningún beso. Sí lo viste. Y no solo lo viste, también nos tomaste una foto y se la mandaste a Alesia, ¿no? Está bien, fui yo. Discúlpame, Cristóbal. No pensé que te iba a molestar. ¿Cómo no quieres que me moleste, bombillo? ¡Ah! Me tomaste una foto sin mi consentimiento y se la mandaste a Alesia. ¿Qué es que haces? ¿Por qué la agarras así? Lo siento, Laia, pero bombillo ha traicionado mi confianza. ¿Qué ha hecho? Que te lo diga él. ¿Bombillo? Lo que pasa, chef, Laia, es que hoy los vi. Ustedes dos besándose. No solo nos vio. Nos tomó una foto y se la mandó a mi hermana. ¿Cómo dices? Fue de pura emoción que les tomé la foto y los compartí con la chef Alesia. Pero sin ninguna mala intención. ¿Y tú para qué le envías esa foto a Alesia? Es que nosotros somos amigos y me pareció divertido verlos juntos de nuevo. ¿Te pareció divertida? Pues veremos qué tan divertido te parece desde tu casa, porque estás despedido. No, chef, Laia. Tengo dos perritos que mantener. Mi chumbeca y la Martina. Por favor. Haberlo pensado antes. Coge tus cosas y te largas. Laia, no es para tanto. ¿Ah? ¿No lo es? ¡Se ha pasado tres pueblos! Pero si se disculpa, él... Me disculpo inmediatamente. Y puedo borrar la foto. No me importan tus disculpas. Coge tus cosas y te largas, tío. Laia. Cris, déjame, que soy la jefa aquí. No te metas. Estoy bien. Espero puedan perdonarme algún día. No puedes ser tan tonto de caer en sus redes nuevamente. No he caído en ninguna red, Ale. Simplemente estoy pasando un buen rato con una amiga, nada más. ¿Y Yuli? ¿Yuli qué? ¿Has pensado en ella? Claro que he pensado en ella. Pero ella no tiene nada que reclamarme. Ella ya está saliendo con alguien más. Cris, ¿puedes dejar de hablar tonterías? Yuli te ama. Y yo no creo que eso se le pase de la noche a la mañana. Además, tú sabes perfectamente que si se alejó de ti fue por tu seguridad. Yo nunca se lo pedí. Fue la demostración de amor más grande que he visto en mi vida. Tanto me ama que estás saliendo con otro. Tú no puedes asegurar eso. Le estaba haciendo masajes, Ale. ¿Y? ¿Eso es todo lo que viste? O sea, ¿por eso te chapaste a la otra víbora? ¿Por despecho? Eres un ridículo, Cristóbal. Sí, un ridículo, un infantil que nunca va a madurar. No me estás entendiendo, Ale. Parece que estoy hablando con mi papá. Por favor, no vuelvas a mencionar a Yuli. Permiso. ¿Papá? ¿No te enseñaron a tocar antes de entrar? ¿Qué quieres? Disculpa, necesito un consejo. Ahora no, hijo. Pero, papá... Ahora no te he dicho, hijo. ¿Por qué hablas así? ¿Qué te importa? ¡Largo! ¿Y besó a la señorita Laia? Sí. ¿A pesar de que ama a Yuli? Así es, Peter. ¿Y quiere que le dé un consejo? Por favor. ¿Qué es eso? Peter, eso es un... Ese es... Un bicho tonto que le da la espalda a la felicidad. Pero Yuli terminó conmigo. Según me cuenta para protegerlo. ¿Y por eso va a salir a coquetear con alguien más? Joven Cristóbal, lo empeoré. Las cosas empezaron una relación con... Con alguien que no quiere. Peter, ¿me vas a decir algo que no sepa? Si quiere, ¿le puedo dar otro lapo? No, Peter, estoy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué se me hace tan difícil olvidarte, Cris? ¿Cristóbal? Es Michael. Claro que sí, amigo. Nos vemos mañana. Tremenda cachanga. Oh, lindita, nunca me cansaré de decírtelo. Qué rica quinoa, prepara. Sí, es verdad. La cachanga, dijo la changa. Es verdad, ¿eh? Está reconta, requecheche, ¿eh? Sí, los granitos bien dulces, todo. Olindita, yo te diría que puedes hacer tu negocio de quinoa embotellada. Sería un éxito, ¿sí o no? Tranquilamente. Sí, te comprarían todos los amigos de la ruta. No, mala idea. Y los que no son tan amigos también. Ya pues, eh... Ya dije. Sobrino, ¿qué horas puedo ir al taller para que Gaspar me dé uno de esos abrazos sanadores? Ah, ah. Yo creo que por la tardecita, tío. ¿Han notado? Eh, no entiendo por qué me estás tratando mal, Pepe. Algo escuché que ustedes andaban un poco distanciados. Así es, Olinda, y no por mi culpa. Tenía una reunión de padres de familia en el colegio de mi hija porque Lorena no podía ir. O sea, es tan difícil es de entender. Sobrino, ¿me pasas una cachanga? Sí, sí, sí. ¿Saben qué? He perdido el apetito. Oye, Pepito, por favor. Por favor, Don Gil, por favor. Solo espero que mi compadre se ordine un poco y vuelva a ser el de antes. Pero él ya no va a ser del de antes, porque ahora él es papá. Ya, ya, ya. No me miren como si fuera el malo de la película. ¡Qué buena vaina! Toma tu cachanga, nomás tranquilo. ¿Quieres que haga tu cachanga? Yo abro. ¿Con esto? Michael, ¿cómo estás? Hola, Julie. ¿Ya desayunaste? Eh, no. Ah, pasa. Familia, él es mi amiguito Michael del policlínico. Su nombre completo es Michael Jackson Bolívar. ¡Mucho gusto, Michael! Por favor, siéntate. Acompáñanos con un poquito de quinuita. Uy, es la mejor quinua del mundo. Es un placer. A ver. Está bueno. Consume. ¡Qué rico! Síguete, por favor. Pancito contra el rey, tamalito. ¡Miria, cariño! Sí, hay llocito también. Bueno, yo ya... Lo dejo, me lo tiro, ¿ya? Dale. Está bien. Ah, hermano. A ver, te tiene un plato, ¿ya? ¡Oh! ¿Qué pasó? Ah. Ah, en la cadera, creo. No sé cómo hay movimiento. ¿Qué? Cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? Déjame ayudarte. Me siento un poquito tríle, ¿eh? Michael te va a ayudar. A ver. Cuidado. Ahora, pon los brazos así. Ahí, ahí. Ajá. Respira. Y botas aire, ¿eh? Uno. Dos. Tres. ¡Ay! ¡Ay! Bien, ¿eh? Bien, hermano. ¿Todo bien? No, no, está bien. Me siento el alivio. Mucho más relajado. Me siento más relajado. Está bien, hermano. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! Venga, venga. Venga, venga, hermano. ¡Ey, lo lejazo! ¿Está bien, ¿eh? Oye, Yachoncito. Ya que tienes tan buena mano, puedes ayudarme con mis rodillas. A veces me falla. A ver, pico. Sí, de suerte. ¿Te vas a encargo, eh? Gracias. Buenas. A ver, abuelo. ¿Te vas a ojera? ¡Ah! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Como nuevo, ¿eh? ¿Todo bien? Bien, ahora necesito que te relajes para poder ayudarte. Estoy relajado, Michael. Bien. Solamente necesito colocar las manos de esta manera y hacer... ¡Oh, qué increíble! ¡Me siento mejor! De hecho, mucho mejor. En realidad, nunca he estado tan bien en toda mi vida. En la magia de los masajes. ¡Claro! Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, ahora yo, 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 yo tengo un dolor en el codo espantoso. No sé qué pasa, pero... Este, Michael, ya tenemos que irnos al policlínico, si no vamos a llegar tarde. No te preocupes, es al toque. Mira, necesito que relaje el brazo y respire. A ver... ¡Ah! ¡Oh! Sí, ¡ay, increíble! Me siento mucho mejor, gracias, Michael Jackson. Realmente eres el mejor sacaconejos que he conocido en la vida. Bueno, ahora sí, familia, ya tenemos que irnos, sí. ¡Vamos, Michael! ¡Llévate una cachanga! ¡Nos vemos, Michael! ¡Claro, Pe! ¡Gracias, pues, de seguirme! ¡Vamos pronto! ¡Nos vemos, muchachos! ¡Nos vemos! ¿Cachanga? ¿No? ¿Está bien, nada más? ¿Estás quedado elástico, sobre él, no? ¿Ahí, quedó bien, bueno? ¿Está bien, muy bien? ¿Está bien, nada más? ¿Me quedó bien el muchacho? Sí, bien chévere, Michael Jackson. ¿No será que él y la Yuricita se están haciendo buenos amigos? Yo sí creo. No sé, pero a mí me gusta más que el vampirín, ¿ah? Y además, pensándolo bien, no nos cae mal tener un masajista acá en la familia, ¿no? ¡Eh! 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 Gracias.